Ok Yo tengo un vino en la mente que aún no lo he hecho Cuando bajas yo lo quiero beber A lo mejor algún día Tú si subes ahí arriba y vas bajando y vas viendo el cambio de suelo porque lo vas viendo Que de repente estás en un suelo con mucha piedra, con mucha pizarra Y de aquí a 20 metros ya te encuentras rojo En la misma parcela de viniendo es lo bueno que tenemos aquí en el viernes Sí, hay mucha diversificación de suelo En la misma finca de una zona alta a una zona baja Aunque mayormente son arcillas pero abajo ya son terrenos mucho más fuertes Ya una arcilla negra Pues te lo puedes encontrar en una pendiente como estas Pues en 30 metros una diferencia que lo ves a la vista Además eso hace que los vinos sean diferentes Que también nosotros jugamos con eso Aunque después en bodegas hagamos el cupás De diferentes parcelas Pero elaboramos por separado por los suelos, por la altura y por la viña en sí Entonces lo que hace es que los vinos cambien Por ejemplo yo busco en Luna Buscamos los suelos más abajo para que tenga más fruta Y se tenga más expresividad la mecía Es menos compleja Y eso te lo da también el suelo Porque la planta al final tiene una raíz Y la raíz es la que va a comer lo que hay en el suelo Y si come de un suelo arcilloso Pues se está comiendo otras sustancias diferentes A las que tiene un suelo pizarroso que es mucho más mineral Y si veis aquí el suelo La pizarra como os dije antes Pero ya no es que está como descompuesta ¿Esto que da? Pues vinos más minerales Más elegantes o bueno Más finos Más finos Eso es lo principal Porque la cepa aunque la veis Vosotros veis lo de arriba y el fruto Pero la raíz de la cepa ¿Hasta cuánto se va? Pues pueden bajar a buscar la humedad Dos o tres metros tranquilamente Digamos que en terrenos pobres Más calidad de agua Aquí estamos en un terreno que es duro, compacto De arcilla ya un poco negra Tierra muy fuerte Como podéis ver salen cepas muy vigorosas Fijaros que tronco tienen estas cepas Son cepas de 70-80 años Ahora vamos arriba y vamos viendo el cambio En las zonas altas en los oteros Es una uva mucho más dura que abajo Más fina, más pequeñita Y consigues ahí una gran concentración Sobre todo de color y alcohólico Y un vino súper fino Aunque la cepa le cuesta más también buscar el... Claro, y menos vigor Abajo tienen mucho vigor Salen uvas gordas Mucha producción Claro, mucha producción Y tienes mucha menos concentración Es una arcilla muy arenosa Cerita muy pequeña Que mantiene la frescura Mantiene el calor del día Para soltarlo de noche a la cepa Y fijaros que troncos tenemos Pensad que está plantada toda en la misma época Y después es un compendio todo No es solo el terreno Es el terreno, la variedad, el clima, la viticultura No es solo el suelo lo realmente importante Aquí yo creo que tenemos El valor de lo que es el vierzo Y aparte la mencía Que es la agua autoctona de aquí Que no está diversificada Ni explotada por otros sitios Pues es una variedad muy... Muy exclusiva Tiene que estar con este clima Toda esa explosión que tiene de aromas y de fruta Pues la gente le sorprende Porque a lo mejor ellos venden de pedir O vinos más... Más comerciales O más... Más conocidos, ¿no? Entonces el vierzo al principio impacta Arjo auténtico Yes, we are 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 Yes, we are